¿Piqué usará una camiseta del Barcelona con el logo de Shakira? Este 19 de octubre se reveló el nuevo sencillo de Shakira titulado Monotonía, colaboración con Osuna, el tema dado de que hablar tanto su promoción como la lírica del mismo. Sin embargo, Monotonía también ha desatado rumores sobre una posible campaña publicitaria que podría hacer que el ex Shakira y jugador de fútbol Gerard Piqué utilice una camiseta con el nombre de la cantante durante un partido de la Champions League. Medios españoles como El Español dieron a conocer la posibilidad de que el patrocinador del Barça Spotify se incline por la impresión del nombre de Shakira en la parte frontal de las camisetas de los jugadores, tal como pasó con el búho de Drake hace unos días.